Música Hoy en día con todas las exigencias de la tecnología en función de la calidad de seguridad de un ministro eléctrico, los parámetros están totalmente regulados por el regulador, especialmente los sistemas de, digamos, la medición de voltaje y la medición de frecuencia de los sistemas, de manera que no pongan en riesgo el equipo que está consumiendo esa energía. Anteriormente, digamos, en las décadas anteriores, las exigencias eran otras, entonces pues la electricidad, la calidad de electricidad se podría dar en otra dimensión de servicio, las interrupciones eran muy frecuentes. Hoy día, por ejemplo, la última interrupción que tuvimos en Costa Rica estuvo en el 2007, después de haber cumplido siete años sin ninguna interrupción total. Las otras interrupciones que nosotros sentimos en nuestros hogares se deben justamente a que nuestros sistemas están operando adecuadamente. Cuando hay una suspensión de la línea, bien sea por mantenimiento, eso es necesario, o bien sea porque hay una falla, una rama cayó, por ejemplo, en una distribución. El sistema lo que hace es protegerse para no sufrir daño. El crecimiento de la demanda eléctrica actualmente es como del 4% anual. Eso significa que, para tener una idea, que la demanda se duplica cada 17 años. El crecimiento ha venido bajando de intensidad. Hace 30 años el crecimiento era del 10%. ¿Qué era lo que teníamos? Programas de electrificación rural, donde integrábamos rápidamente a grandes sectores de la población. La población estaba creciendo también muy rápidamente al 3% anual. Todas esas demandas había que atenderlas. Pero ya donde hemos cubierto prácticamente todo el país, el ICE y las empresas distribuidoras, y la población crece más despacio, ahora estamos con crecimiento poblacional como del 1.2%, si no me equivoco. Entonces, siempre hay mayor demanda de energía porque conforme hay más bienestar, la gente consume más energía. Y donde hay más actividad económica o más industria, también hay necesidades de energía. El consumo de electricidad en nuestro país tiene, digamos, diferentes estaciones y diferentes horas donde hay mayor consumo. Tenemos un poco mayor problema en el verano, porque las fuentes nuestras son hidroelectricidad y los ríos bajan. La producción de agua, entonces la producción de electricidad es menor. En invierno este problema no es tan grande. Y durante el día nosotros tenemos dos momentos donde el consumo de electricidad es muy alto. Uno de estos momentos es al mediodía, digamos, entre 10 de la mañana y 12 y media, porque aquí convergen todas las organizaciones trabajando y además el almuerzo de todos los hogares. Otro punto importante donde el pico es aún mayor es alrededor de las 6 de la tarde, digamos, entre 5 y 8 de la noche, cuando se encienden todas las luces del país y además las familias están cenando. Entonces eso hace que en estos dos momentos la energía eléctrica, pues el consumo sea muy alto y tenemos que hacer algún esfuerzo para bajar estos picos, como se les llama, en electricidad. El sistema de generación de Costa Rica es muy interesante. Está totalmente enmayado con líneas de transmisión. Es decir, lo que se genera en un punto se consume en cualquier parte del país. Y la generación la hace principalmente el ICE, pero no es el único, no está solo. Las compañías distribuidoras, las cooperativas distribuidoras generan una parte. Y además el ICE tiene contratos de generadores independientes que le venden a él. El ICE une toda esa energía y provee el servicio público de generación. Para poder mandar la energía desde donde se produce hasta el consumidor, son necesarios una serie de pasos. Primero, un generador en la planta hidroeléctrica produce corriente eléctrica a partir de la energía del agua. Posteriormente, esa energía se envía a una subestación, donde un transformador sube el voltaje con el fin de facilitar su transporte por líneas de transmisión. Luego, la electricidad llega a subestaciones que bajan el voltaje para su distribución. De aquí, la electricidad viaja por los cables primarios, que vemos en las calles, y de cada uno de los transformadores que hay en los postes al pentagrama. Finalmente, los consumidores recibimos la energía con un voltaje de 110-220. Para hacer llegar la energía eléctrica desde donde se produce hasta el consumidor final, hay dos sistemas principales de llevar la energía. Uno es el sistema de transmisión, que va a muy alto voltaje, son las torres grandes que se ven por la carretera, y está el sistema de distribución, que son los postes que vemos en las calles. El sistema de transmisión es uno solo en todo el país, y es del ICE. El sistema de distribución, cada empresa distribuidora en cada región del país, son ocho distribuidoras en todo el país, es la encargada de llevar desde la instalación del ICE hasta el último consumidor. El ICE tiene unas plantas térmicas que las utiliza relativamente poco. Las plantas térmicas son las que usan combustibles fósiles. En promedio, en la última década, el ICE ha producido solo el 5% de su energía de fuentes fósiles, o del petróleo, digámoslo así, y el 95% ha sido renovables. Pero nadie justificaría que en un momento dado, que en el mes de febrero, por ejemplo, se diga, no hay energía porque no hubo viento. Y entonces las térmicas, los embalses y otras fuentes que hay de momento, vienen a compensar esos faltantes, y así se satisface la energía. Y se ha dado en clasificar en fuentes limpias y fuentes no limpias. Podríamos decir que el criterio para clasificar algo en limpio o no limpio es si emite gases que producen ya sea contaminación o efecto de calentamiento global. Las energías sucias en ese sentido, por excelencia, son las que queman combustibles fósiles. Y las limpias son las que mayoritariamente usamos en Costa Rica. La hidroelectricidad, la geotermia, el viento, que Costa Rica fue un país pionero en Latinoamérica en utilizar el viento. Y, en menor medida, pero igualmente importante, la biomasa que estamos utilizando. Gracias.